Qué onda gente, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de UHC F en este nuevo mapa Y bueno, antes de empezar este episodio les quería avisar que hoy voy a estar jugando acá en Holly La IP Premium y no Premium va a estar abajo en la descripción por si quieren pasarse a jugar Entran al servidor y vienen a UHC Factions, ahí es donde juego yo Antes de empezar con el video les quería mostrar que hay una manera de que pueden conseguir rango gratis en el server Que es usando barra website y les dan un código, este código lo copian Van después al Google, pegan el código ese que copiaron Tuki Una vez acá adentro te registrás y tenés que registrarte y si no te lo guías con tu cuenta ya Y en tu cuenta acá podés reclamar rango verificado Tipo apretás acá tu nombre, cuenta y reclamar rango verificado Es una pelotudez y te dan un rango gratis Así que nada, yo lo voy a reclamar acá Felicitaciones, rango verificado asignado, dentro de unos minutos lo tendrás en el juego Y cuando entre en el server voy a tener rango verificado como aparece ahí abajo a la derecha Bueno loco, ya estoy acá en el server y nada, vamos a hacer lo que hacemos siempre al principio Cuando apenas arranca el mapa, porque este mapa arrancó el domingo Hoy estamos en lunes, no sé cuándo voy a subir este video, pero hoy es lunes Y nada, cada domingo después de dos semanas se inicia un nuevo mapa Y nada, para sacar mis cosas voy a hacer primero el barra partner Ahí está y me dan como un millón de cosas Dios amigo, posta que me vuelvo millonario con solo eso Y ahora hago el reclame owner Y también tengo mis llaves de owner Y tengo 7 holy case ¿Y cuál eran las otras piolas? Y una 10 de case Uh, estas están buenas, pero me dan una nomás Ok, acá están todos los cofres Voy a sacar una llave de esta No me dieron absolutamente nada Nomás me dieron un stack de bloques de diamante Que esto después lo vendo y con eso me puedo hacer plata para climear, ok Después 7 holy case Estas están buenísimas porque me dan cosas piolas A ver Y bueno, y todas estas llaves se las voy a tirar acá a los pibes Para que puedan conseguir cosas El primero que las agarre, ahí está También les voy a tirar acá esto Esto que no me sirve Ahí, para que puedan empezar bien ellos también Listo, una vez que vendí todo Voy a ir por el south Y... Uh, mirá el caminito que se mandaron acá los chicos Y voy a ir por este caminito Hasta que encuentre un lugar para poder climear mi base ¿Me están siguiendo? Sí, mirá, me están siguiendo todos los pibes Vamos manada a climear la base Miren acá como los pibes usan la estrategia de la vetro Muy bien, loco Muy bien Que hayan aprendido a utilizar la vetro como se debe Amigo, alta base de vetro que se hicieron ¿Qué onda con esto? ¿De quién es esta base? Ok, creo que esta zona acá llena de grava me gusta Me gusta demasiado Encima no hay una base cerca por así decirlo Está esta piedra gigante que es media molesta nomás Pero esta zona acá de grava me gusta Y puedo hacer una base como secreta acá En la grava esta Pongo un cofre Ok, pero ahora tengo un solo problema De que hay bastante gente acá alrededor sacándose foto Pero no sé si esta misma persona después me van a matar No sé si esta misma persona después me van a matar Voy a sacar el G-Kit Builder Así ya tengo todos los materiales para construir Voy a crear la faction F-Create ¿Cómo lo había puesto a la otra base? Bah, ni idea Le voy a poner T-Rex Está T-Rex Create by Sprint MS Muy bien, muy bien ¿Qué pasa este? Este quiere pelear, boludo No ve que estoy haciendo mi base Wtf Este chabón de acá me quiere pelear No ve que estoy haciendo la base Wtf F-Climb Y ahora voy a climear Desde acá Hasta... Voy a climear Voy a climear bastante zonas Si no pueden construir alrededor también Hasta acá Muy bien Porque si no me grifean toda la base a la mierda Y ahora hago así Tuki Ah F-D-A-B Y ahora hago así Tuki Ahí está Ok, ya climeo la base ¿Esta base es mía ya? Ah, no, no Climeo una mierda Ok, voy a climear de nuevo Ok, ahí está Tuki Ok, ya climeo Toda esta zona es mía Absolutamente mía Lo malo Hay gente con PvP activado En la base Y tipo Me tengo que desactivar el PvP Para empezar a construir la base No sé cómo voy a hacer Me tengo que hacer el pelotudo Me van a caer matando No sé si esta misma persona Después me van a matar Pepe enable Ok Me va al pelotudo Lo sabía, lo sabía, lo sabía Listo Estoy a salvo, estoy a salvo Dios, amigo Entre 20 me vienen a pegar La puta madre Son reerecivos Están todos reerecivos acá Ok, ya estoy a salvo Me voy a quedar acá en la piedra esta Hasta que se vaya la gente Y voy a empezar a construir la base de una vez Así que nada Ahora nomás toca esperar Ok, gente Acá yo estoy ¿Qué te pasa a vos? Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau, 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 chau Chau Ah, querés pelear Listo Uh, pará que me mata Yo quería mostrar cómo había quedado todo aplanado, boludo Pero listo Se repudrió acá con este chabón Ojo Tenía Jarnes 3 No, tenía Jarnes 2 igual que yo Bueno Lo que estaba por decir Dios, tengo una banda de manzanas A Planeto acá Le dije a un admin que me sacara la bedrock O sea, si ustedes tienen bedrock en su faction Les pueden pedir a un admin que lo saque Tipo, todo lo que no puede romper un usuario Pueden pedirlo que lo saquen Así que Tanto como bedrock Como portales de lend Que suelen poner cuando grifean una base Sí, los muy hijos de puta ponen portales de lend En otras bases Para que no lo puedan romper Así que nada El proyecto de base secreta Que tengo yo en mente Ay, no, vine a torchabón Bueno, les explico rápido Antes que venga más gente Voy a poner un cofre acá Todo esto por acá abajo Va a ser la base Y que va a ver Donde está esa hoja Va a haber un cofre Entonces Como el cofre no es un bloque completo Yo puedo perlear a través del cofre Va a ser muy difícil entrar a mi base Pero va a estar bueno Y ahora sacar el G-Kit Miner Con el Miner puedo minar mucho más rápido Porque cuando voy full iron Me da Haze 2 Y eso significa que puedo hacer esto Que está rotísimo Así que voy a hacer toda la zona de la base Y después nos vemos Cuando ya tenga más o menos hecha Acaba de venir Resulting Me está ayudando a minar todo esto acá Para la base secreta Y nada Vamos a estar acá un rato más minando Y después ya empezamos a construir Empiezo Porque este pelotudo no sabe construir Amigo Haces una casa y te sale mal Resulting ¿Qué? ¿Dónde está la puerta? ¿Va justo aquí? ¿La dibujé con un marcador? Bueno gente Acá ya terminamos la base Como pueden ver Toda esta la zona de abajo Acá van a estar todos los cofres Con todas las boludeces Estuvimos un buen rato haciendo la base Tengo que iluminarla WTF amigo Hay una banda de gente arriba Ok En la parte de arriba Tenemos todo esto Y bueno Como pueden darse cuenta Es una base secreta Ahí hay un cofre Esa sería la parte de arriba Con este cartel acá subimos Aparecemos acá arriba Y tenemos el cofre Y el árbol este Me siento acosado Y tiramos la enderpearl Acá Por el cofre Listo está Y así entramos a la base A la base secreta Obviamente si alguien entra Por entrar No va a poder entrar Porque tenemos Esta entrada Por así decirlo Adentro de la entrada No sé que acabo de decir Me re bugeé Me expliqué para los jete ¿Tiene un nombre ahí? ¡Sí! Lo tiré Tapa, tapa, tapa Ok, ok Está bien Ahí está Listo, listo, listo Ahí me tiró Fuerza Fuerza Lo mato, lo mato Lo mato Te vamos a entrar Solo tiene fuerza No Fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Listo Vamos los pibes Tiro uno Tiro uno Este está bailando Tapa, tapa, tapa Tapa Purecito Estaba re bailando Ahí re chill Fuerza 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 Tres, dos, uno Tiro uno Fuerza, fuerza No se muere 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 No tape Lo tape Yo tengo que enganza Tallear a Osvaldo Ok, ok Talleo esto Y voy a tallear el otro Voy, voy, voy ¿Lo mato a Osvaldo? ¿Lo mato a Osvaldo? El otro está talleado Sí, sí, sí No tengo energía No te puedo A ver si Osvaldo tropea De una Puedo aplicar a otro Pero no se si ya No, no, no Otro, no Osvaldo tropea Osvaldo tropea Listo, voy por el otro Mete otro, mete otro Yo voy contra este Se escapó este ¿Cómo salió? Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Ah, what the fuck Fuerza, fuerza, fuerza Perlió, boludo No se que hizo El otro lo tenés Estaba en el C2-1 O está May, May No se que aplio Ok, tengo una idea Stormbreaker acá Voy a intentar sacarle el casco Así lo dropeo una Le va a sacar el casco ¿No crees combinar la fuerza? Le sacó el casco Listo Ya está, lo mato Lo mato Listo Voy con el otro Te está viendo, boludo No entiende nada Vení acá Bienvenido a la masacre Me está haciendo Tim Bueno, pará Me saca una foto con salsas, boludo Amigo, que masacre En poco tiempo Hay una banda de gente arriba Intento tirar a uno Intento tirar a uno Voy a romper el video Estoy rompiendo el video Para que se caen Hay una banda Ay, no tira a nadie Uh, se cayó uno Se cayó uno, se cayó uno Tapale Ok, le peleo a este Tira a otro Tira a dos Están peleando entre ellos Uno está pintando full level No, se me metieron dos acá Intentá ponerte full diamante Estoy fuerte, estoy fuerte Estoy fuerte Igual no son de la misma fighting Estos dos Tipo, no, pueden pelear Yo a este lo mato Este lo mato Listo, mata a este Lootea, lootea Lootea las cosas Ah, pero boludo Tiene parte full iron Este chabón Vení, vamos a sacar una foto Amigo Amigo, tiene parte full iron complicated No, no les pegó ninguno de los dos Eh, se me tiraron dos Se me tiraron dos Entró uno Entró uno Tranqui 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 Estoy bien Estoy bien Estoy bien Salgo el casco Si, si Ya se Estamos bien Se metió los dos Se metió los dos Se metió los dos Se metió lo Se metió los dos Se metió los dos Ok, ok Tranqui Cuando veas Me pida Estoy bien Fuerza 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 Ok, el otro boludo. Va a tener que venir full diamante. ¿Cómo hay un chabón acá adentro? Voy a cerrar para que no venga. Toma ese timbo, boludo. Ok. Dios, qué paja que me tienen acá. Estoy subiendo. Le rompí la espalda. Le rompí la espalda. Ese tablet, el tablet, creo que es el que está matado, boludo. Los dos, se muere. Le rompí la espalda. Da muy poca vida. Vos sigue haciéndole el foco a ese. Tenemos otra persona que cagó. ¿Te sacaron el casco? Ah, no, no, no. O sí. Y te lo pusiste. Ahí no, yo te voy, yo te voy. No, no, no. No, no, no. Salud, salud, salud. Estoy para abajo, estoy para abajo. Ahí, ahí, ahí. En la esquina, en la esquina. No, perdió. Perdió, perdió. Ya está, ya está. Listo, ya está bien, ya está bien. Uh, está, 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 está. Se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere. Se muere, se muere, se muere. No lo miro. Se muere, se muere. No lo puedo creer. Se quedó sin manzanas, creo que se quedó sin manzanas. Se quedó sin manzanas, se quedó sin manzanas. Se quedó sin manzanas. Buena, 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 buena. Perla. Hijo de puta Tryhard Si Dios Amigo tenía alta armadura Dios Al fin murieron estos chabones Boludo